Este viernes 26 de febrero está llena de información de carácter internacional, de información que se produce más allá de nuestras fronteras. La gente del mundo diario nos dice Unión Europea decide retirar el estatus diplomático a la embajadora del gobierno de Maduro. Esta es una reacción, una represalia, por así decirlo, una retaliación diplomática a el gesto del gobierno de Maduro de expulsar a la embajadora de la Unión Europea en Venezuela. Eso tiene este costo, pues es una reacción simétrica que, por supuesto, va a redundar, como ha sido ya señalado y denunciado por numerosos voceros, en un mayor aislamiento del régimen venezolano y de Venezuela como país. Algunos voceros de oposición en concreto han señalado que esta ruptura con la Unión Europea podría implicar efectivamente la disminución o la puesta en peligro de parte de la ayuda humanitaria que justamente provenía de la Unión Europea. Otros titulares vinculados con este tema dice Eslovaquia rechazó expulsión de la embajadora de la Unión Europea en Venezuela. Estados Unidos señala que expulsión de la embajadora de la Unión Europea en Venezuela agrava el aislamiento de este país, según la voz de América. Buenas noticias. Dentro de esto que hemos llamado el ping pong de sanciones, retaliaciones, pronunciamientos, represalias, tenemos dos elementos que sería importante ponderarlos, ponderarlos, ubicarlos y colocarlos al mismo tiempo sobre el escenario para ver qué nos dicen uno y otro. Tres elementos en realidad, no dos. Por un lado, tenemos el siguiente titular que nos dan los colegas de Talcual Digital. 12 horas pasó Bertuche, un calabozo antes de ser deportado de Estados Unidos. El diputado electo en los cuestionados comicios del 2020 se victimiza y responsabiliza a la oposición radical, entre comillas, por su expulsión del país norteamericano. En efecto, esto fue ayer noticia importante en horas de la tarde. La detención y posterior expulsión del dirigente político, pastor evangélico y diputado electo en los cuestionados comicios del pasado 6 de diciembre de 2020, Javier Bertucci en Estados Unidos. ¿Por qué es llamativa esta situación? Bueno, porque Javier Bertucci no es exactamente militante del PSUV ni dirigente del PSUV, aunque esté en una línea política que ciertamente lo distancia igualmente de la oposición oficial. Eso es lo llamativo y está en coincidencia, en connivencia casi, con otros hechos anteriores. Por ejemplo, lo que tiene que ver con las sanciones de la Unión Europea a Bernabé Gutiérrez y al rector del CNE, Leonardo Morales, los tres, Bertucci, Morales, Gutiérrez, repito, no son militantes del PSUV, no son dirigentes del PSUV, son personas que están haciendo accionar político fuera de las coordenadas del llamado G4. Esa es una realidad. Ahora, esta realidad se ve ahora, se ve en estos momentos, signada por esta nueva situación. El accionario internacional interviene en la dinámica interna de la oposición venezolana o de los distintos grupos que dicen ser oposición en Venezuela. Mientras ocurre esto, tenemos la otra información que nos da, que rebota desde el país en España. El chavismo despliega una campaña en defensa de Alex Saab, la campaña que hemos visto en algunos lugares de Venezuela, pretendiéndole dar carácter popular a un supuesto pedido por la libertad de Saab, no solamente se despliega en nuestro país, sino en otros lugares, y esto lo refleja el diario El País de Madrid. Mientras esto ocurre, mientras que el gobierno se desmelena por Alex Saab, por el multimillonario Alex Saab, por el potentado, el magnate Alex Saab, tenemos la siguiente información también. Viene en el portal lapatilla.com. Denuncian detención del diputado Gilberto Sojo. Fuerzas del régimen de Nicolás Maduro, el FAES, detuvieron la noche de este jueves al diputado de activista del Partido Voluntad Popular, Gilberto Sojo. ¿Quién es Gilberto Sojo? Gilberto Sojo es un motorizado, un humilde motorizado, y su lugar de residencia es San Agustín del Sur. Gilberto Sojo, activista de base en aquel tiempo de Voluntad Popular, había sido objeto de una operación de búsqueda y captura por parte del régimen. Estamos hablando de los años que hubo protestas de calle. Y a él lo detuvieron de una manera curiosa, por lo rocambolesca. Enviaron un mensaje diciéndole, a través de su teléfono celular, que era usuario de la red móvil net, entonces el mensaje le decía que se había ganado un premio y que tenía que acudir a la gente de esa operadora ubicado en tal parque. Creo que era por los lados de Candela. Bueno, cuando él acude con su esposa a buscar su premio, se encuentra que es que lo está esperando la policía. Y se lo llevan. Se desarrolla allí una campaña pidiendo la libertad de Gilberto Sojo, que repito, es un hombre extremadamente humilde, su trabajo en todo era justamente de motorizado. Y como parte de la campaña, Voluntad Popular lo incorpora en las listas de candidatos y termina siendo candidato a diputado suplente por Caracas. Ese es Gilberto Sojo, el motorizado de San Agustín del Sur que fue detenido por el gobierno. Mientras que por otra parte está haciendo campaña internacional por la libertad del potentado, del magnate, del multi, multi, multimillonario Alex Saab. Ustedes señores del oficialismo, ¿qué les parece? ¿Qué les parece? Lo digo simplemente para que lo incorporen a su debe y a su haber en su cabeza y en su corazón. Eso es lo que está haciendo el gobierno en este momento. Está levantando la voz en todo el planeta pidiendo la libertad de Alex Saab, pero acá en el país están grandes, que es diputado de la saliente Asamblea. Otra paradoja es la información según la cual la Asamblea Nacional electa el pasado 6 de diciembre del 2020 en los ya mencionados y cuestionados comicios, anunció que voceros vinculados a ese cuerpo anunciaron que iban a debatir, a discutir sobre la prohibición de ingreso del diputado Bertucci a territorio norteamericano. Ellos están, por supuesto, en su derecho a establecer su agenda, a definir cuáles son los temas que son prioritarios para ellos. Yo les diré cuál es un tema que a mí humildemente me parece extremaditario. Yo antes que discutir si Bertucci puede o no ir a Miami, yo discutiría cómo hacer para que casi ocho millones de niños venezolanos puedan efectivamente ir a sus aulas. Hay un debate de un problema que es un problema nacional. Hay un tema que es un tema crucial en este país, que es el tema del retorno a clase. Ese es un tema que tenemos que confesarlo, tenemos que admitirlo. Es un tema que ha sido debatido por especialistas, la red de padres y representantes, algún que otro destacado o líder de opinión en materia educativa, se ha referido al tema. Por supuesto, los dirigentes gremiales del sector magisterial, pero alguien se ha puesto a pensar lo que significa, no para los educadores, no para los educandos, para el país que hoy nuestra maltrecha, nuestra debilitada, nuestra fracturada educación pública, política, sencillamente haya desaparecido. Alguien se ha dado cuenta de lo que eso significa. La educación media, los liceos, ya estaban sencillamente anulados. El liceo como tal, la educación media, no existía. El déficit de profesores, por un lado, y por otro lado, la decisión del gobierno de producir la aprobación automática a los jóvenes, a los adolescentes, hubiesen cumplido o no los objetivos, hubiesen construido o no conocimientos, sencillamente pasaban. Eso acabó con el bachillerato en Venezuela. Las universidades públicas, ya lo sabemos, están asfixiadas desde el punto de vista económico, están sometidas a un cerco desde el punto de vista económico y desde el punto de vista institucional, porque les han impedido, les han prohibido realizar las elecciones para actualizar sus plantillas rectorales y su cuerpo de canal. Eso es lo que sabíamos que había pasado con la educación media y con la educación superior, con las universidades públicas. Ahora resulta que a la educación básica se la llevó la pandemia. Todo este asunto de la educación a distancia, del tema no presencial, de la educación por internet, ha corrido la suerte que ustedes saben podría correr cualquier iniciativa digital en nuestro país. ¿Qué ocurre? Bueno, que tenemos el internet más malo y más caro de América Latina. Más caro, por cierto, en comparación no con los estándares internacionales, sino con la capacidad de ingreso del venezolano. Tenemos el internet más malo del planeta. En esas condiciones, hablar de educación a distancia es casi un sarcasmo, es casi un cinismo. Hoy, como bien lo ha dicho el profesor Leonardo Carvajal, dos tercios de la población venezolana no están aprendiendo absolutamente nada y un tercio está aprendiendo muy, muy mal. Y ese no es un tema de los maestros. Ese no es un tema de los especialistas. Ese es un tema del país. Ah, pero ¿quiénes lo están debatiendo? Simplemente las personas vinculadas al sector. Que el país no. El país está discutiendo si votaron a la embajadora de la Unión Europea y si votaron a la embajadora de Nicolás Maduro ante el Consejo de la Unión Europea. Si dejaron o no dejaron entrar a Bertucci. Aquí hay cosas que tenemos que aterrizar porque es muy alto, extremadamente alto el costo que ya estamos pagando y sencillamente impagable el costo que tendremos que enfrentar en el futuro. En este tema.